Mientras tanto tenemos una importante conferencia de prensa que ofrece la primera dama Rosa Elena de Lobo en Casa de Gobierno. Vamos en este momento con nuestro compañero Elio Zelaya. Adelante Elio. Democracia y gubernabilidad, gracias por acompañarnos. Yo sí quisiera que le diéramos un fuerte aplauso al abogado Felipe Morales con este trabajo que ha realizado. Él es el secretario ejecutivo del Programa Nacional de Prevención y Rehabilitación Reinserción Social. Uno de los programas que muchas de las personas no conocen o que sí realmente nos está abriendo la puerta al mundo. La responsabilidad social del país está reflejada en esto, en que tenemos el problema, pero también que tenemos el problema. Bienvenidos niñas y niños. Gracias por estar aquí acompañándonos. Invitados especiales, medios de comunicación, todos. La situación de las madres y pandillas en Honduras es un problema de la violencia y la conflictividad social. Indudablemente y de manera significativa nos obliga como gobierno a tomar las acciones que posibiliten la superación para bien de la sociedad, la familia y en especial para los niños y niñas de nuestra querida Honduras. Los programas y entidades del Estado y una de las que coordina mi despacho, entre ellos el Programa Nacional de Prevención y Rehabilitación y Reinserción Social que maneja el abogado Felipe Morales, han estado en este ámbito realizando una discreta pero constante labor desde el año 2010 que precisamente coincide con el inicio del presente gobierno. fruto de esa labor metódica y ardua es el documento que hoy estamos entregando mismo que se ha denominado Situación de Maras y Pandillas en Honduras. Quiero decirles que muchas personas no quisieron o no sintieron que la responsabilidad de tomar este cargo no es fácil. Pues enfrentamos muchas situaciones a veces incluso difíciles. Pero aquí Felipe fue nuestro héroe. Le digo yo, me dice, mire primera dama, es bien difícil decirle que no a usted, me dice, porque si hay algo que tenemos es mucho compromiso con los programas y miramos que... y a mí me ha tocado la parte más difícil pero la mejor porque hay muchos retos que tenemos que superar y todas las instituciones o los programas que manejamos son más difíciles porque son los programas sociales y cuando hablamos de niñas y niños, de jóvenes, son los temas con que mayor cuidado debemos de tomar. Este documento es un diagnóstico basado en la información de 14 ciudades del país. Aborda la problemática de la violencia relacionada con maras y pandillas y va más allá al establecer datos sobre la situación de los ex pandilleros en los usuarios y las alternativas para su rehabilitación y reinserción social. Para poder realizar este documento se tenía que tener relatos de ellos mismos porque sólo así podemos realmente conocer la situación. No es alguien que no ha estado ahí, es quien va a venir a escribir o decir qué solución podemos nosotros darla. Tenemos que ubicarnos en la misma situación para ver cómo nosotros podemos ir solucionando el problema. Por ello, como primera dama de la Nación, me siento hondamente satisfecha de poner a la disposición de la sociedad civil y las entidades del Estado, una herramienta que sabemos será de enorme utilidad para orientar los programas de asistencia y prevención en el problema de la violencia. Es más saludable la prevención que la rehabilitación. agradecemos al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, su asistencia técnica y el apoyo presupuestario para la realización de esta investigación. Ponemos a disposición de la sociedad civil, ONGs, entes cooperantes, independencias estatales, como una guía o base de información para sus programas y proyectos. El Programa Nacional de Expresión, Rehabilitación y Rehabilitación Social patentizo el formal reconocimiento y felicito por el esfuerzo realizado y la dedicación al cumplimiento de los objetivos que la ley de su creación les ha señalado. Con la fe y la confianza que juntos, gobierno, sociedad y familia hondureña, superemos el problema de la violencia que nos afecta a todos. Les agradezco su consideración, el apoyo que nos dan para poder seguir adelante con estos proyectos. Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento. No somos quienes para juzgar. Ayudémosles. Muchas gracias. La primera dama, Rosa Elena de Lobo, en esta presentación del informe sobre maras y pandillas que rinde a la sociedad civil hondureña. La primera dama de la nación, pues, ha hecho un resumen de este importante informe sobre este problema que enfrentamos en Yoselaya. Héctor, pues, que van a firmar muchos convenios, principalmente, a lo cual podemos estar pendientes aquí. Los niños también han venido aquí, personas que han rescatado de pandillas y maras en nuestro país. Y es importante también todo este apoyo que está dando la primera dama del despacho. También el gobierno de la República, lo cual, pues, ellos están muy felices, dice, y a seguir trabajando por un país diferente. Regresamos, Héctor Lucente.